Hola y bienvenidos a esta revisión de la imagen BOP para los dispositivos de televisión Android. En este caso está montado específicamente para la HK1 Box que se recomienda, pero bueno se puede montar en otros o se puede adaptar para otros. Este vídeo sirve para explicar las novedades, los cambios que habidos de la edición anterior y así que sea más fácil para todos la transición. Vamos a ir mirando las distintas cosas que se han ido adaptando. En un principio se ha actualizado todo lo que ha habido habiendo mientras, desde que se hizo la versión anterior de la TV Box, se han ido sacando versiones diferentes pues para Raspberry, quizás alguna para PC y tal, se han ido preparando. Entonces aquí se aplican todas las novedades que ha habido. Si veis por ejemplo en esta revisión la G ha habido una serie de cambios. En la F por ejemplo, si entráis, voy a aprovechar para... hay un juego que es el Run and Gun, que es uno de baloncesto, pues se ha corregido y ahora sí vamos a aprovechar para ver cómo se busca. Si pulsamos en Select, tenéis aquí filtrar juegos por texto. Estoy buscando el juego Run and Gun, pues nos vamos aquí a la R, lo estoy haciendo con el joystick, pulso Run, Run en inglés, le digo que busque y todos los juegos que contengan en algún sitio Run me los va a enseñar. Por ejemplo, si entramos en carreras, veréis que está Big Run, Out Run, lo que sea, Turbo Out Run, lo que sea. Volvemos atrás y si nos vamos a deportes, ahí tenemos el Run and Gun. Lo podríamos haber buscado directamente, pero bueno, hemos ido por búsqueda. Entramos en el juego. En las ediciones anteriores no recuerdo qué fallo había, cómo lo hacía, pero bueno, se ha puesto la ROM que toca. Y estas son las pequeñas cositas que se van depurando. Metemos moneda, elegimos un jugador, le damos para empezar, elegimos jugar independiente, entrenador contra CPU, lo que sea que nos propone, los equipos que sean, Estados Unidos, aceleramos. Bueno, y aquí está el juego. Seattle contra Phoenix. El primer jugador va para allá. Vamos a ver si podemos coger la pelota. Paso, tiro y el cesto. Pues así de fácil, como veis, funciona. Hay más jueguecitos que se han ido corrigiendo, traducciones que se han ido poniendo. Otra cosa que tiene ahora es que en la máquina, no se puede ver aquí porque se ha opción a la pantalla, pero en la máquina, si miráis en la ayuda, ahora tiene la hora puesta en la pantalla. También hay cositas que se han ido arreglando. Por ejemplo, si nos vamos al Kiss Pinball de... de la Playstation. Vamos a buscar, en la parte de arriba veis el nombre del juego. Nos vamos al Kiss, estaba por... Ahí está, aquí es Pinball, que fallaba en la carga, pues alguien avisó. Víctor, creo que se llamaba, veo ahí. Avisó de que no cargaba bien, pues nada, se ha corregido. Vamos a acelerarlo un poquito. Lo hicimos en inglés. A ver si nos podemos saltar todo. Y vamos aquí al juego. Directamente. Novato. Aquí creo que se quedaba colgado o no funcionaba. Pues sí, empezamos la partida, lanzamos. Y este creo que se manejaba... Sí, con los... Manejaba con los botones superiores del mando. Y nada, pues como veis ya funciona. Otra de las novedades que hay es que si nos vamos... Ahora, esto ya existía, lo que pasa es que no estaba implementado, no se había puesto nada. Pero nos han pasado un usuario, ha cambiado los game lists de tal manera que ya está preparado para que se puedan ver los manuales de los juegos. Tan fácil como ponerlo en la carpeta que toca y ya se podrá ver. Si nos damos, por ejemplo aquí, si os fijáis en la parte de la derecha, en este nuevo tema carbón, ahora tiene las indicaciones del... Eso siempre que esté metida la información. Tenemos la indicación del país, el año, el número de jugadores, la puntuación que se le dio en su momento y tenéis ahí arriba un manual. Si nos ponemos en un sitio, en un juego determinado, igual no lo tiene. Pero si nos ponemos en un y vemos que se ilumina, si pinchamos, en este caso no es la X o la Y o lo podemos sacar con L, podemos ver el manual del juego. Ahí lo tenemos, podemos pasar. Y nada, esto es muy interesante porque abre el melón que digo. Se podrá poner quizás en algunos juegos cierta información que puede ser muy interesante para dar contexto al juego. Como veis está muy chulo. Tiro para atrás. Podemos poner. El juego por supuesto funciona. ¿Qué más cosas se han puesto? En todas las ediciones se cambió el nuevo core de Commodore 64, la versión 3.3 y todo parecía funcionar bien, pero empezaba a haber reportes de juegos que fallaban. Estuve mirándolo y efectivamente los juegos de Commodore están hechos para que funcionen de carga instantánea. Son snapshots que se llaman, son cargas en un momento dado del juego que se han guardado para que no haya que esperar la carga de disco. Al principio lo hacía de una manera y todo iba bien, pero la versión 3.3 no la quiere. Entonces he vuelto a hacer esos juegos que eran unos 40. Los he corregido para que funcionen. Uno de los más míticos que no funcionaba era el comando. Como veis en vez de estar esperando la carga de la cinta o la carga y responder o pasar por vídeos de animaciones y tal, nada, vamos directamente al juego. Aquí lo tenemos y los juegos ya están mapeados para que no haya que hacer nada. Ya está elegido el joystick, ya está elegido en este caso la granada para que se dispare con el segundo botón. Le damos fuego y empezamos a jugar. Este juego es chulísimo. Estoy disparando con la A y si le doy a la B, pues tiro la granada. No hay que andar eligiendo la tecla de espacio, ni sacar el teclado, ni nada de nada. Lo de siempre. Lo que funciona de maravilla en los microordenadores. Spectrum, Amstrad, Commodore. Más cosas, bueno, ha habido traducciones y también se ha metido que no estaba la Nintendo DS. La Nintendo DS yo lo intentaba y soy muy burro, no sé qué es lo que pasaba, pero fui incapaz de ponerlo. Al final un amable usuario me ha pasado, ni a ver si lo pone, José RMR. Me pasó lo que hacía falta para ponerlo y pues a funcionar, prácticamente. Y aquí ya está, ya podremos jugar estos juegos. Vamos a entrar a uno porque también es novedad. Se ha puesto de este, que era viejo, no es que no se tuviera, pero bueno, ha abierto el melón del homebrew. Los juegos caseros, hechos en casa o que no son comerciales, que hizo alguien y puso, no a la venta, sino para la comunidad. Lo tengo puesto para que funcione a ambos lados de la pantalla, porque es lo más habitual, las pantallas panorámicas. A un lado tenéis, en realidad la Nintendo DS sería una pantalla arriba, una pantalla abajo, se puede cambiar. Si necesitáis cambiar vuestro joystick, porque este es un emulador que no va por retroarc, que funciona aparte. Si necesitáis cambiar vuestro joystick o mapearlo o lo que sea, podéis conectar un teclado, si no os funciona ningún botón, y pulsando la M, como veréis, os sacará el menú donde podéis ir a configurar el mando. Yo voy a volver al juego. Y nada, le dais aquí, empezamos a jugar. Ahí lo tenéis, el Manage Miner, los niveles perdidos. Vaya por Dios, la planta no se toca. Estoy jugando con el mando. Allá que vamos. ¡Arimos! Pues eso, hay más juegos que se han traducido, siempre hay muchas pequeñas traducciones. También si nos vamos a la parte de la ayuda, os recuerdo que hay una ayuda donde tenéis muchísimas pildoritas, donde os puede explicar cosas desde la presentación, cómo añadir un mando, salir de un juego... Por favor, pegadle un vistazo a esto, porque todo el mundo... Estos son como las preguntas frecuentes. Todo el mundo va preguntando cómo se cambia un tema, qué hay que hacer para quitar los marcos, y está aquí explicado en vídeo. Es muy fácil. Lo que sí que sucede es que... Cuando antes queríamos ver el vídeo, pues lo teníamos que ver en pequeñito, y ahora si le damos... Antes se salía, no hacía nada, y ahora si le damos, pues podremos ver el vídeo en pantalla grande. Los vídeos son muy cortos, explican rápidamente cómo jugar, o cómo solucionar algún problema, etc. Para salirse, que saliese como si fuera de un juego, con la hotkey start, y vuelvo otra vez al menú. También se ha solucionado... En este caso, en la TV Box, fallaba... Faltaban los mapeos, básicamente. Ya están puestos, saltó la alarma con este juego, que no funcionaba, y vi que no estaban copiados los mapeos. Ya están puestos. Son pocos los juegos mapeados en el MSX, pero bueno, hay muchos que si no tienen los dos botones, pues no te va a funcionar. Le damos en el restart para empezar. Ahora lo estoy manejando con el joystick, y con cualquiera de los botones, en este caso, sirve para saltar. Le doy hacia adelante, cada juego tiene su manera de jugar. A ver si lo pillo. Casi. Ahora sí. Bueno, pues ya funciona. Más cosas que ve yo por aquí. Pues bueno. Todos son mejoras. Juegos que no funcionaban se han solucionado. Traducciones al español. En el Spectrum se ha metido uno, que la verdad es que es muy divertido, si no lo habéis visto. Si entráis en Homebrew. Hay mucho. Y está el Manic Panic. Como os digo, esto ya se añadió, por ejemplo, la Raspberry, pero aquí, como no hubo edición en el medio, le damos a empezar, y ya sabéis, este es un Manic Mirror, pero que va más rápido, y tiene una serie de niveles muy chulos. Hay que pillar el truco para conseguir llegar al siglo. Probadlo porque es una vuelta de tuerca al Manic Mirror, al que le guste, se lo va a pasar en grande. Aquí no mueres, aquí te va quitando un poco la vida, cuando caéis, ¿lo veis? Le da un poquito, creerás que así es más fácil, pero que va, el juego está complicado, muy complicado. Salimos, ¿qué más cosas se me ocurre? Pues creo que ya está, así de fácil. Amstrad se corrigió el afterburner del mapeo, los Goonies de la NES, que no era el juego que era, Donkey Conker bien español, sobre todo hay muchas traducciones al español, y aquí lo que se ha solucionado también es el temazo del tema este, roleta, que cuando se ponía fallaba. Lo he intentado solucionar, pero no ha habido forma. Lo puedes poner en limpio, pero claro, le faltan un montón de iconos, así que al final he decidido de momento quitarlo. Ya lo apañaremos. Es protección del medieval, etcétera. Pues ya está. El poco ha sido mucho, pero siempre en pro de conseguir que funcione, y que haya cuantos menos fallos, y más perfeccionismo, mejor. Como siempre, tenéis los juegos de MS2, los juegos de MAME para jugar a lo bestia por categorías. Parece una tontería, pero fijaos que aquí no me enseña más juegos porque está todavía los filtros. Lo hicimos restablecer, y ahora sí que me va a enseñar todo lo que hay. Fijaos en el tema nuevo, que ahora tiene información, y nada. Lo de siempre, ahí es nada. Hasta otra.